Y antes de usar los productos, teníamos que hacer nuestro ejercicio. Y yo, ¿para qué? Para que las células se activen. Para que ellas se hagan fáciles de absorber todo lo que ingrese. Pero en este caso, como es el 20X, solamente vamos a dar palma en esta zona. Porque necesitamos solamente así colocar estos productos. No nos jademos, no nos hagamos esto. ¿Para qué hacemos algo que solito se va a hacer? Entonces nosotros. Igual el contorno de la boca. Y se absorbe. Normalmente en casa vamos a esperar unos 5 minutitos para todo. ¿Pero cómo se quería hacer? ¿5, este, en vez de en seis horas de palmoche? Puedes hacer para la mañana y la noche, dependiendo. Si estás utilizando los 4 productos. Pero yo que solo. Sí, porque... ¿El BTX? ¿Cuál día no se puede usar durante el día? Se puede utilizar el teo clarán durante el día. Si estás usando solamente el teo clarán durante el día. Pero estás usando los 4 productos en el día. Entonces el teo clarán se va a poner en el día. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Ahora mi pregunta. ¿En esta zona se siente algo? ¿Siente algo? Sí. ¿Se siente como... ¿Como qué? Ay, ay, ay. ¿Cierto? Sí, te ves. Se siente algo, una pequeña, pequeña, estirando. Un pequeño estiramiento. Sí, como un estiramiento. Porque lo que haces es como un recobatorio de sus grietas. Pero en la tarde. ¿Cierto? ¿Con la gente? Pero en la tarde. ¿Sí? Listo. Entonces ahora vamos a aplicar allá del D&D. Y acá, del D&D. ¿No se sientan los Papos? ¿No? ¿No se sientan los Papos? ¿No se sientan los Papos? Aconces. Pero con la chica no tiene nada para todos. Pero suscritos no son todos los que se echan. La vez pasada en la iglesia a todas, no sé si no están aquí, no sé quién, no sé qué les pasó. Yo mandé la vez pasada, hace dos hermanas, que hicieran cinco copias de estas y que practicaran con sus amigas. ¿Alguien les hizo que está acá? Sí. ¿Le hizo el señor? Sí, yo con mi hijo, tengo dos hijos y con ellos he practicado. ¿La semana que está dando vino? Ah, no, pero no. Ah, no, sí vine. ¿Sí vino? ¿Sí? ¿Sí me lo dio? No. Bueno, por favor, todos en casa, amanecen su telecopia y trabajen con ellos. Hagan su diagnóstico, a ver qué bienestar, qué bienestar, qué bienestar. Y vamos a colocarle de memoria. Ajá. 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 Sí. A ver qué bienestar. Y veamos dónde están sus abuelitas, qué les recomendaríamos, porque en la práctica está el mensaje de chicas, yo acá me he visto ponerle nota ni nada, pero de verdad, háganlo, porque si no, no hay que ir. No se olviden de hacer esto, vuelvan a leer algo de la piel, yo sé que es tedioso, porque nosotros venimos a ver algo y ahí comienzan tanto cosa de... No, niña, qué aburrido. Pero es necesario, porque ustedes se van a enriquecer, y van a hablar con más propiedad, van a decir, ah, sabe algo, algo diferente que quizás otra señorita que va a ofrecerme algo, ella sabe de qué habla, y van a entender un poco más cómo funciona su organismo y lo van a amar, porque si entienden cómo funciona, van a ver que todo es perfecto. De verdad, le va a encantar su cuerpo. Su pie. ¿Ya chicas? ¡Listo! ¡Pobre! Que no me hagan eso para la casa. No entran. No, no entran. ¿Sí? ¡Listo! ¿Cuántos tienen? ¿La presenta? ¡Claro! 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 Vamos a ver cómo acaba nuestra amiguita Juanita. Juanita está preciosa. Miren, Juanita está, si pusiera un poquito de maquillaje, un poquito de alegría también. Se arreglará su pelito así, sexy. ¡Muchas gracias! ¡Listo! Juanita, prepárate, porque el último día trabajamos con ellas como ellos. ¿Sí? Así que, pasen las pelitos rejas. De ahí para que se guarde. Miren, en el caso de Dalila... Dalila, echamos el pelito en la crema. ¿Por qué? Porque esa piel dice... ¡Alimento! ¡Alimento! ¡Muchas gracias! ¡A ver, chicas, qué tal? Y ella, imagínense que estará todos los días, Cremita. Y eso, chicas, que no hemos hablado de pasiones ni de limpieza, porque la cosa sería distinta. Pero, un aplauso también para Dereza.